Así nos contaba Ana Tauzet en Q. Cuenta de Facebook, resumiendo toda una vida de trabajo y servicio con su negocio de ropa y artículos para niños. Impacto. La casa de los niños ha atravesado en tanto tiempo todo tipo de vicisitudes, propias de una Argentina inestable. Pero como siempre expresa Ana, noches sin dormir pergeñando que inventar para salir adelante. Impacto. Enfocarse en encontrarle la vuelta a los tiempos difíciles y adaptándose a los cambios profundos que en estos 50 años de comercio se produjeron. En los últimos días del mes de marzo del 1969 abrí el negocio con el nombre de Impacto. Comenzamos con retazos, mercería y a medida que pasaba el tiempo agregábamos artículos, ropa interior de mujer, medias de nylon, portaligas, camisas de hombre de poliamida, ropa tejida, ropa de bebé, pañales, y chiripas de tela, ombligueros. Forrábamos moises, canastitas de mimbre, cajas de madera para el ajuar. Juguetería, delantales de jardín y escuela, los marrones del 901 y los beige del bolaños, ropa para niños, hasta el talle 16, uniformes. Cambiaron las texturas, la moda, las costumbres, no existía el IVA, ni las calculadoras, ni la compu. Cambió varias veces la economía, y las políticas. Y aquí estamos festejando los 50 años. ¿Quién diría? Muchas gracias a todos aquellos que alguna vez nos visitaron. Punto. A las dos y tres generaciones que han venido y mirando para atrás pienso que no hay ningún secreto, hay que poner ganas, trabajo y honradez Ana. ¡Gracias!